Yo soy Catalina, tengo 21 años, soy una artista, trabajo pintando al óleo. Siempre he creído que lo que me apasiona realmente es contar historias a través del arte. Y todo empieza como un ejercicio académico, hace más o menos unos dos años y medio nos pidieron hacer un tarot. Entonces decidí hacer este proyecto de Van Gogh. Lo que hice fue hacer una representación de algunas de sus obras en las cartas del tarot original, que es el tarot de Marsella. Y yo empecé a conectar con los productores de las diferentes exposiciones de Van Gogh. Me terminó contactando Ricardo Salas por Instagram. Ricardo Salas es el dueño del Museo del Tarot de Madrid. Pero me escribió y me dijo, Cata me gusta mucho tu tarot, yo voy a Colombia en esta semana y yo quisiera conocer el tarot. En ese momento yo acababa de terminar de vender pues de toda la exposición y no tenía muchas unidades y al inicio se llevó como unos 20. Como a los dos meses, él me dice, Cata le está yendo muy bien, quiero que me hagas otros. Yo dije, esto puede ser algo mucho más grande. A mí siempre me ha gustado soñar en grande, tener metas muy grandes y esta oportunidad como que me abrió la mente. Este como objetivo principal lo que busca pues es llegar a todos ese público objetivo que ya no vienen siendo solo personas de la espiritualidad o la holística, sino también artistas y diseñadores. Quiero agradecer mucho a la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca y a la Gobernación, primero por dar esta visibilidad a los emprendedores y a los artistas porque sabemos que emprender es un viaje súper complicado y esto lo hace un poquito más fácil.